Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o de América. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Vamos por una horda? Nos fuimos hasta abajo. Estuvo para la moto de ese, me mola mucho así. Estilo alemana, tú, así tan super... Este es el inicio de una nueva era. Y no, todas están aquí como para sobrevivir. Y Sara es la única que quiere hacer algo para que esto no sea una guerra, que es lo que pertene en todo, sino que sea una salvación, ¿sabes? De que no tengamos que matarlos, sino curarlos, que es diferente. Bueno, no me había planteado que pasara esto, la verdad. Que ella quisiera curarlos. Pensaba más que los quería matar, la verdad, pero bueno. Y bueno, ¿podrías añadir los juegos del PS Plus Collection? Me haría feliz. No sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Los juegos que hay de PS Plus? Tengo un vídeo en el canal segundero sobre ellos, los que hay. No sé si te refieres eso. No, es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, incluso con los Molotov tuneados de Weaver, no podemos cargarnos a una horda entera de golpe. No. Así que... No sé si no se ve nada. Si consigo bajar ahí, traigo su atención, me cargo a unos pocos y luego corro como un condenado. Y tengo que encontrar la forma de ralentizarlos, igual con unas trampas o... Ah, va, está ahí, va. Y los hago volar a todos. Mire, si correteamos los dos por ahí va a ser un caos. Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima. No quédese aquí. Téngame vigilado. Si esto se va a la mierda, entre con la moto y me saca de ahí. Claro. A no ser que tenga un plan mejor. No lo tengo. Ves, todo el mundo tiene aca y yo con la mierda a Thompson. Se sacaron. Es que no tenía que haber vendido. ¿Por qué nunca me han dado la razón de comprar un aca, tío? Bien, bien. Me vendrá bien, fijo. Venga, nos fuimos hasta abajo. Aunque creo que tengo todo... Tiene ya de todo. Ah, pero estoy aquí andando, ¿no? Entiendo. Acabo con la horda. Me tengo que agarrar con esta horda. Ah. Ah, tío. Pensaba que era la moto del tío este, tío. Eh, eh, eh. O sea, he quitado un repuesto que me ha costado creo que 800. ¿Cuál era su plan? O 400. Como he dicho, ver cómo... Por 30 balas. A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima. A todos son las mejores. Es que es la que me mola mucho, tío. Entre camiones, edificios, lo que sea. Les llevará un tiempo pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo... Parderán como una tía. Eso es. Enjabonar y repetir. Y luego. Adiós, horda. Ese es el plan. Ese es mi plan. Suerte, Saint John. Vale, vamos a ir viendo gente... No es cuestión de suerte. El tema de posibilidades, ¿vale? Vamos a ver si estas cosas explotan. Que en principio... A ver si necesita ayuda. Vamos a ver qué podemos usar para explotar, ¿vale? Tenemos bastante resistencia. Tenemos la opción de recargar mientras corremos. Tenemos... Chequese un montonazo de vainas. Necesitamos saber dónde está la horda. Bueno, no sé dónde está la horda. Que está por allí al fondo. Según me marca esto. Pero necesito saber... Hay mucho parkour, ¿eh? Por aquí. Según estoy viendo. Voy a hacer un pequeño reconocimiento de todo esto. Pero vamos. Luego va a ser directamente correr y correr. Vamos. En resumen es cargarme todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces una palm. Tengo solamente uno. Vale. Tampoco puedo fabricar mucho, lo que te digo. Entonces sí que puedes fabricar bastante. Vale. Están aquí. Hola. Ok. Como se escucha, ¿eh? ¿Esto qué? Podría hacer algo con esto. Están todos allí. ¿Queréis que gaste... Si tienes minas es mejor. No tengo minas, tío. ¿Queréis que tire una pal desde ya? Lo primero. Vale. Sé lo que podría hacer, ¿eh? Solamente tengo uno. Me voy a acercar lo máximo que pueda. Bueno, tiene muy poco alcance, tío. Realmente me voy a acercar a... Tengo que acercar muchísimo, ¿eh, tío? Vale. Vamos a hacerla de mi manera primero. Que es que cunda el pánico. ¡Por aquí, chicos! Vale, tío. Eso es. ¡Ábrolo! ¡Ábrolo, quitado! ¡Let's go! Recargamos el movimiento. Como veis, tenemos bastante stamina. Tenemos aquí la emetralladora. ¡Morir! Vale. Pasita a poco. No hemos cargado una quinta parte de momento. Vamos a ir para arriba, ¿vale? Pasamos por aquí. Vale, por Dios. No era buena idea hacer eso. No era buena idea. No era buena idea. Pensaba que podía subir arriba. Y creo que podía haberme subido arriba. Vale. Vamos a esperar el napal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no ha pasado absolutamente nada. O sea, no hemos hecho absolutamente nada, tío. Y estoy de otra vez aquí. Te digo, pensaba que podía irme por arriba. Pero he subido y digo, está muy alto. Lo mismo sí que podía. Vale. No pasa nada. Hemos hecho un primer testeo. A los cabrones les gusta apelotonarse. Ah, están aquí otra vez. Están aquí. Si hay un sitio estrecho, entre camiones, edificios y lo que sea, les llevará un tiempo a pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo, perderán como una tía. Vale. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Eso es. Enjabonar y repetir. Y luego, adiós, horda. Vale. Ese es el plan. Todo listo. Ese es mi plan. Ese es mi plan. Esta es la horda, ¿no? A ver si esta no va a ser. Éveré de aquí. Sí, esta es la horda. No fui hasta abajo. Vale, me marcaba a tomar por saco, pero no era allí. No diría que esto va a ser. Sí, todo así. Es una buena hora. Vale. Se me acaba de caminar. No quiero que se me acabe ya. Uy, no. Pues sí, que grande la horda, tío. ¡Grandesita, parcero, perro! Mierda, muy cerca, tío. Muy cerquita, tío. Uy, va. Se va a ser potente, eh. No fui más hasta abajo. Mira, mira, baja bastante, eh. Vamos a estar tranquilito. Me toca descansar ahora un poquito, eh. Vale, vale. Tenemos con la clase explosiva. Voy a dejar de correr. Para que la stamina se recupere. Vamos a estar aquí. Vale, seguimos sin correr. Ahora con la puntuación. No me digas, ¿en serio? Joder, muchas gracias, tío. Me hace prensa por tracción, eh. Pero estoy no usado, ¿qué dice? Sí, y más lo hará. Esperemos que empeñe mucho ahora. Mira cómo está muriendo, eh. Está muriendo mucho. A ver, a ver, a ver, el modo fotico aquí. No voy a toda la gente, tú, sacame de... Mira, 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 mira. Por eso, eh... Tengo que tirar para la izquierda, ya, eh. Corre, corre. Vale, no pasa nada. Tengo que stamina. No sé si tendría algo para ir para meterme. Madre mía, por tanto, la cara. ¡Ay, pa! Vale, me he tomado la mierda esta de resistencia. Como veis, ahora me baja muy poquito. Vale, tenemos que hacer que vayan por pasillitos. Esta va a ser buena, gente. Esta va a ser muy buena. Esta va a ser buena, premo. La tía, mija. Mierda, tío. No sé qué tenía... Pensaba que tardaba más en el futuro esa mierda, tío. Vale, vamos a esperar a que vengan todos. Eso es un rato, lo que te digo. Es un cachito. Voy a dejar de correr. Para que me recupera hasta mí igualmente. Mierda, hombre, espérate. Mierda, tío. En serio, no podía volver por aquí. Venga, venga con tu puta madre, tío. Joder. Iba a dar la vuelta para meterme en los poderes por el puente. Pues nada, no me deja. Vaya, por Dios. Salto, petita. Otra vez. La madre que te repario. En fin. Ahora la siguiente sí que la cargamos, yo creo, en principio. Vamos a hacer de estas todas las que haga falta. De hecho, eran todas. Pues tío, pensaba volver, pero me la he contado por denegada. Voy a recuperar la estamina y ahora empieza aquí a pegar a todo. Vamos a hacer de esto, ¿vale? Ese es el plan. Ese es mi plan. Suerte, señor. Ayuda. Venga. Ayuda. Vale, hemos cargado una décima parte de momento. A ver cuánto bajas con esta. Me voy, va. Me cago en un puto de tomado. No, en serio. Ya lo sé, ya. A ver, siguiente para aquí. Además, aguantar esta mina un poquito, ¿vale? Vamos a aguantar esta mina. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Espérate. Ese tiene que ser el pozo. Ese tiene que ser guapo, ¿eh? Vale, casi la quita. ¿Quiere dejar de correr? Vale. Es que no sé cómo se deja de correr, tío. Lo que te hace siempre es pararme, ¿sabes? Ahora me tengo una pal, ¿eh? Voy a bajar otro poquito. Aquí vamos a meterlo también. Flemei Ball. Ahí está la buena, está la buena, está la buena, está la buena. Es que pasa a darle, tío. ¡Corre, corre! Es esta. Ahí está. ¡A tope, mijo! ¡A tope! Ah, pues no son muchos ya, ¿eh? Vamos a usar ya este, entonces. Ah, no, pues yo lo he usado. Ah, lo he usado antes, tío. Ahí van a morir un montón. Venga, se me ha que atacar a Kaito, bro. Han muerto ahí 37, tú. Son un huevo, ¿eh? Vamos a ir a bajar, bro. Sí, esa es la idea. Vale, eso es el trángulo. ¡Hala, dame fuerte, amigo! Dame ahí fuerte. Tanto lo noto en el pechito. Queda poco, ¿eh, gente? Vamos a ir ahora hacia la derecha. Aunque te digo, la del puente era buena, ¿eh? Era muy buena la del puente. Ya para aquí otra vez, ¿vale? ¿Qué pasa, amigo? Gracias. Recuperamos un poco de stamina. Recargamos. Vale, no se entran de qué hay que hacer, por lo que veo. Hostia, que la he liado, tío. ¡Corre, imbécil, corre! ¡No! No me lo creo, tío. No me corría el puto personaje. No sé si es por qué esa zona. Estaba bugueada. Estaba en cuesta de río. No me dejaba correr, pero estaba hecho, tío. ¡Qué fe, tío! Estaba ya hecho, tú. Su puta madre. O sea, no me he dejado correr. Y tenía mitad de stamina, que era lo peor, ¿sabes? Sí, pero no puedo volver hasta aquí. Ah, en la moto de él. ¿Puedo coger cosas? Me ha dicho que se pueden coger cosas en su moto. A veces es cierto, jefe. Es que como... Creo que no había ninguna opción de volver aquí. No, no creo bajar de dificultades. Eso es para mongólicos. Es esta, ¿verdad? Ah, que está todo esto aquí, tío. Ahora, y ya han tenido que coger de lo mío. ¡Míralo, C4! ¡Uy, mi AK! El AK está guapo, pero no la quiero. ¿Lo he cogido? Claro, es que ahora tengo seis, tú. ¿Esto sí que tiene lo mismo? Vale, esto es otra cosa, coño. Vale, vale, vale. Es que siempre voy con lo mínimo, gente. ¡Uy, 4! ¿Cuánto C4? Ese puede ser muy bueno, tú. Ese es... Es el 28. Ahora, que si crack... Dame todas las chapas y que no me mandan a tomates... Vale, pero no pasa nada. No voy a curarme para eso, ¿vale? Dice, no vayas cuando tengas la horda con Curi porque lo matan a él. Me imaginaba la horda. Sí, no me acuerdo cómo sale el C4, ¿eh? ¡Uh, mamá! Ese es el plan. Ese es mi plan. Suerte, señor. No es cuestión. No han escuchado, ¿verdad? Vale. Vale. Voy atrás. Vale, ¿puedo hacer una cosa? Avíseme si necesita ayuda. Recibido. Vale. Vale, pulsa no se puede para detenarla. Perfecto. Vamos a hacer una cosita. ¡Venga, encuentro! ¡Venga, encuentro! ¡Mierda! ¡Venga, empecil! Vale. ¡Ya ves uno! ¡Toma! Vale, le he hecho una puta mierda. Perfecto. Ahora hay muchos. Ahora hay bastante poquitos. Vamos a hacer poquitos. Vamos a hacer una pequeñita cosotita. Hay muy pocos, tío. ¿Qué cojones? Hay muy pocos ahí, tío. ¿Qué cojones? Hay muy pocos ahí, tío. ¿Por qué? Hostia, han muerto un montón, en verdad. Me voy a cargar todo aquí, entonces. Ah, que han desaparecido. ¿Qué cojones? O sea, me cargan una décima parte de la horda. ¡Han desaparecido! ¡Han desaparecido, gente! ¿Qué? F, ¿no? ¿Qué cosa más rara, no? Me la llevo. Me carga aquí un montón y han tirado para adelante, tú. Bueno, pues mira esto de gratis que me llevo, ¿sabes? Me han tirado todos para allá, tú, los mongólicos. ¿Me han visto o no me han visto? ¡Hola! Ok. Tengo que ir para allá, entonces. Porque aquí hay una muy pequeña parte. Vale, por aquí no puedo subir. Perfecto. Esto lo recordaré para luego. Parece que, bueno, luego se podrán meter por aquí todo el puto mundo. Vale, pues hay que ir a esta zona, entonces. Que es donde están todos apelotonados. Vale. Así que lo tiran muy, muy flojo, tío. O sea, lo tiran muy flojito, ¿eh? ¿Sabe que el mongolo es...? ¿Se ha cremado este mongolo? Vale, a ver cuánto desaparece de esa horda. Hacemos lo de antes para la inversa, ¿vale? ¡Hotia! Me ha confundido, tío. Vale, me hace un pequeño pasito. Me ha dejado de correr. ¿Me veis? ¡Eh! ¡Venga! ¡Va! Ha muerto no muchos, pero muy bien. ¡Más cool! Está buena, está buena, está buena. No, sí, ya lo sé. Va a salir mucho para esa parte. ¡Hostia! ¡Me atajo! ¡Me atas tú! Vale, me he mirado para adelante. Pero luego va a ser el bajo, tío. Vale, se ha aparecido una gran parte. ¡Vale, me matan tú! Vale. Vale. Esta es la buena, esta es la buena. Por aquí, aquí va a ser. ¿Para que se te imbécil? ¡Madre mía, menos mal! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! No, no voy a pegarle esto. No, no estás muy posible. Aquí va a ser la del C4. Vale, enfocicito. No corremos. Vale, me tengo que meter por donde antes, tío. Vale, aquí puedo meter esto. Esto tarda únicamente de correr, correr y comer. No tengo balas. No tengo balas. No le he pegado, tío. Todo muy bien. Era por ahí, tío. Vale. Hay mucho de propano de esa, tío. Tanto que los de ahora, ¿sabes? Vamos un poco... Un poco más. ¿Me podría meter por aquí? Sí, hay una salida. Vale, esa sería buena, ¿eh? El Molotox de Weaver funciona. Veo las llamas desde aquí. ¡Arde, sí! Y más, mora. ¡Vais! Estamos recuperando el camino de momento, ¿vale? Despacito, deprisa. Vale, vamos a dejar que se emocionen todos por aquí. ¡Hijos de puta! ¡Estoy aquí! Okidoki. Ahí va, no puedo correr. No me diga que va a ir por a mí. ¡Ese es el plan! ¡Toma, pilla! Está buena, ¿eh? Esa era buena, prima. Vale, siempre recuperamos un poquito de stamina. Nos metemos por aquí. Que no me peguen, por favor, antes de entrar. Vale. Está bonica. Dale, pega esto. ¡Arde, buena! Vale. Ahora tenemos todo esto aquí, ¿vale? Para meter, tema, explosiones y tal. ¡Venga, malos! ¡Los veo desde aquí! ¡Todos lo saben, eh! Vamos bien, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Me encanta como estos, tío! Sigue creando una pose que te caga. Ah, ¿soli vienen de aquí? ¿Todo que dan esto entonces? Sí. ¡Señón! ¡Un encrepe! ¡Sí! ¡Ya lo sé, ya! Vale, estos son poquitos ya, ¿eh? Vale, en principio Vamos a meter este Venga, pensad que le voy a pegar con el... ¿Qué ha pasado? Y la última Vale, vamos muy bien, gente Este ya estaba en principio Muy bien, caramelo Empezad con la metadera con los cuatro balas Ya lo he hecho, gente, en principio ¡Vamos, chicos! ¡Aquí! ¡Yes! ¿Cuánto me he cargado? Tú me lo creo Lo has hecho Has barrido a una horda Soy buenísimo, tío Sí, no es nada Sin problema Facilito Facilito, facilito Facilito, no te pasa que nada Antes la he liado, tío La mierda de la estamina Sobre todo es eso, estamina ¿Estás ahí? Teniente Whitaker Aquí el cabo Senjón Informando Ha recuperado las orígenes Responda ¿Dónde coño estás? ¿Qué habrá pasado ahora? Capitán Se lo ha ganado Nos ha sonado también super raro todo eso, gente Pero te estoy reconociendo todas las orejas, ¿vale? Me ha sonado ultra raro Como si esto hubiera sido literalmente Una estrategia de distracción para mí ¿Vale? Para que ellos mientras estuvieran haciendo algo Hmm ¿Qué extraño? ¿Qué extraño, tío? Puede ser útil Tengo un montón de orejinas, ¿eh, tío? Me cansa Y todos te marco en todas las orejinas Que luego se venden ahí Tanto bien Que mira ¿Para qué cojones quieren las orejas? No lo sé, tío Yo solo me encargo de matarlos Cortarlas Y para ellos Ahora coge esta para aquí Tampoco voy a ser súper tiquismiquis Sí Nos vamos ya El piquito Ahí está Para Minecraft Para los diamantes Ah, claro Tiene que ser un pico bueno Un pico hierro por lo menos, tío Si no, no puedo picarlo Sí, se atropea Mira, 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 mira Aquí han muerto unos cuantos también, ¿eh? Vale, vámonos ya Vale, me voy a meter incluso No tengo Vale, pues no tengo nada Ah, tío No sabía ni que había vendas O sea, no sabía que había Píldoras de concentración, gente Pensaba que solo eran de salud Uy de resistencia Pero no sabía de lo otro, tío No la he usado nunca La resistencia un poquito, sí Tío, ya me podía acercar el tío Esto es la moto, ¿no? En plan Tío, ¿puede usted venir un poquito a ayudarme? ¿Saben? Para que vengo Después de reventar ¿A cuántos? ¿200 zombies han sido? No lo sé No sabría decir cuántos Pero han sido un montón, ¿eh? La verdad Incluso creo que más En 300 o así puede ser Dice Hoy se come caliente Con todas las orejas Que estás cogiendo Joder, esto y un caldito Va bien comido, ¿eh? Coge fuerza que te cagas Eh, tranquilo No te muevas Vale, ya voy No te preocupes ¿Tú qué has hecho de aquí? Nada, decirme Van a por ti En plan, no, ¿en serio? ¿Sí? Lo logramos Lo logró Es cosa de Weaver ¿Cómo es cosa de Weaver? No da igual Es que iba un paso por delante Alguna vez se le ha echado Una horda encima Hace que fluya mucha adrenalina Quizá él tenga razón Y ganemos esta guerra Es cosa de Weaver Dice Se mete de aquí delante A correr ante los zombies El Weaver ¿Eh? Esa cosa tuya Pues también te digo una cosa Tampoco he visto mucha diferencia Entre los cócteles suyos y los míos La verdad O sea, los cócteles de Molotov Y los cócteles de Napal ¿Sabes? A ver, así a primera vista y tal Se supone que los de Napal Deberían quedarse encendidos ¿Vale? Es decir Que no debería apagarse el Napal Pero aquí ha actuado Como un cóctel no más coherente Yo creo, ¿eh? Pero tal cual Vale, habrá sido una trampa o algo ¿Cómo fue? Lo siento, teniente Joder ¿No funcionó? Lo siento, pero Te has quedado sin trabajo ¿Ha funcionado? ¿Sí? Deberías haberlo visto Los achicharramos ¡Oh, tío! A celebrarlo hoy En la cantina Vale Parece que alguien va a recibir un ascenso Tío, ¿te vienes? ¿Sabes qué? Luego os alcanzo Tengo que encargarme de otra cosa Vale, ya vendrás luego Esto es lo último Curi, lo logramos Also, él mirando sin hacer nada Diciendo Te persiguen Van a por ti Irreemplazables ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teniente? Cabo San John Lo siento, señor No pasa nada Se ha trasladado A todo el personal esencial De I más D ¿Trasladado? ¿Dónde? ¿Por qué tengo que entregarle unos suministros? ¿Qué me pidió? Entiendo Aquí viene lo malo A ver Ha habido una Ven conmigo Bo Por favor Madre mía Ahí con todo el pico La metradora El badon son A tope Carapasado Porque casualmente justo es cuando nos hemos ido Vaya por Dios Qué casualidad Te maquilladas Argento Flanders Dándonos lecciones Matt No puedes hacer esto No puedes tenerme aquí Descansa, capitán Y el señor dijo a Noé Bueno Entra en el arca con toda tu familia Porque tú eres El único hombre justo que he encontrado en esta generación Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento No puedes No puedes Coronel, espera Está bien Está bien Señora Tengo los Suministros Que me pidió Entre Y sígame He trabajado en una nueva tarea Veneno esta vez Escucha Cuando manipules esto Hazlo con cuidado Si no Puede matarte Entendido Porque el napal no puede matarme, ¿no? Gracias O secuestrar zombies No sé Tendré especial cuidado, supongo Vale ¿Por qué me encerraba aquí? Ah, bueno Por seguridad entiendo, ¿no? Solo te he visto a ti Pues por supuesto Voy al island Eh Diez mil de experiencia mandado Con tontería Estoy, capitán El coronel quiere verle Está en sus estancias En el arca ¿Estancias? Desde el campamento Va a ser el primer almacén ¿Qué es esto? Y hay un pasillo a la izquierda Vale ¿Él sabe qué quiere? Algo sobre una lista de trabajos No le hagas esperar, Cabo Bueno, ya empezamos con los putos regaditos Del huevo Han mencionado su nombre Para un proyecto importante Es verdad No se meta en líos Puede que les pere más casos No debería estar por aquí Que te calles, imbécil Voy a ver cuánto nos hemos cargado A ver, simplemente Wow 268, eh Bueno, 268 que hemos cogido Mucho cuidado ¿Entendido? Claro que ha sido, amiga Los valientes con la R Brr Otra vez para arriba Joder ¿Estás? Adelante Cabo St. John No toleraré la insubordinación Soldado, intento trabajar Fuera Lo siento, órdenes del coronel No puedo quitarle los ojos de encima Teniente Lo siento, sí Solo llamaba Tengo una pregunta Sobre su formulario Ah, que hay dos Hay dos Ah, que esto es debajo de la puta Mira, me voy a cagar en tu madre, tío Cicuta Sí Crece en orillas de humedales Miren la orilla norte del pantano Clamath Debería encontrarla ahí Pantano Clamath, vale Recuerde, Cabo Es muy venenosa La planta más tóxica en Norteamérica Uy, uy, uy Vale, tendré el cuidado Y el último informe dijo Que había cuervos infectados en la zona Llévese algo para quemar sus nidos Eso no me vas a leer tú ¿Queros nidos? Vale Bueno El otro proyecto en el que trabajo Pronto voy a tener más información Me encanta haber salido de la ESO Ahora vuelvo a meterme, tío Vente locos En fin Las misiones hizo locura Necesitaré cartuchos Para los nidos Necesito un monotov Vale, aquí eso estaba antes Por aquí No me pueden reponer de todas las painas en... Yo que sé, tío O es que el tema de munición Pero de todo, ¿sabes? Que me costara, yo que sé Que tuviera un precio Y que me metiera Que si los cosas les molotov Una tienda donde comprarlos, ¿sabes? No sé si la hay, yo creo que no Pero me lo haría bastante, la verdad Porque eso debe tener que ir Poquita a poco En plan, tío No sé si la hay, yo creo que no